Bueno, si tú no estás, señores y señoritas, este es J Balvin, el negocio junto a la nueva Sara, como Eres como la brisa que viene y va y que se desliza por mi piel Eres como la magia que me acaricia, que me besa con la vista en miel Lo que tienes en tus manos mi mundo entero y eres todo lo que quiero ver Eres como la luz en mi amanecer, pero si tú no estás, no sé qué hacer Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios, escucha lo que te digo Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios, escucha lo que te digo Siento que contigo todo es distinto y no me importa lo demás Me encuentro prisionera de tu mirada y de los besos que me das La de mi vida lo haces perfecta, tu ternura me hace bien El tiempo se detiene si estoy contigo y hasta el universo para también Y no pretendas que te olvide lo que he vivido junto a ti ¿O acaso no comprendes que tengo mi vida, mi razón, mi ilusión, batadas a ti? No entiendo que a mi vida la tengo en tus manos y si ahora sonrío es por tu calor No entiendo que sin que soy menos que nada y cada paso que doy es por tu amor Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios escucha lo que te digo Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios escucha lo que te digo Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Esperando el momento que vuelva mi dama And I'm so down, dime how, cómo fue que sucedió si mi amor no lo vio Pero dime, mami, qué fue lo que pasó Mi llamada, mi respuesta, ni una explicación Por favor, por favor, mi corazón está muriendo Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios escucha lo que te digo Pero si tú no estás, no sé qué hacer, mi amor, si tú no estás conmigo Pero si tú no estás, ¿a dónde voy? Por Dios escucha lo que te digo J to the beat Small, big music, Mr. Leo Yeah, you know how it is J Balvin El negocio Zara Colombiano, Colombiano Llevo, I'm going to hand it off A otro me ven J Balvin Zara Let's get the money, man Zara It's better to do my shoes Gracias.